¿Qué onda chicos? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Primero quiero empezar con esta noticia y es que tan solo hace algunas horas se filtró este cabello de Walmart y lo más seguro es que va a llegar en octubre junto con estos tres artículos que les había mencionado anteriormente. Lo más seguro es que tenga entre 20 a 25 mil copias. Como ya es de costumbre, aquí les dejo una imagen con las actualizaciones de los precios de los artículos. Como siempre, bajan y suben. Aparentemente, esta mochila que les había mencionado ayer se va a conseguir en diferentes juegos. Vamos a tener que buscar algunas letras G que van a estar distribuidas por todo el mapa. Pero como les decía, esto va a ser en diferentes juegos. Si tengo más información de cómo se va a conseguir esto, les voy a hacer saber en otro video. O también pueden estar atentos a mi comunidad que ahí les voy a dar más información. También tenemos esta noticia y aparentemente la marca de comida rápida McDonald's van a estar haciendo colaboración con Roblox y ya tenemos dos artículos que se subieron al catálogo. Como pueden ver, es este traje de esqueleto y esta mochila de queso. Y la verdad, se ven bastante bien. Lo más seguro es que sean artículos limitados y lo más seguro es que tengan entre mil a 5 mil copias. Conociendo cómo son las marcas, lo más posible es que nos den esa cantidad. También tenemos que el grupo de L'Oréal Paris subieron al catálogo esta chamarra y este cabello que se van a poder conseguir próximamente. Lo más seguro es que tengan entre 10 mil a 25 mil copias. Aún no se sabe cuántas copias van a tener y cómo se va a conseguir. Así que tenemos que esperar a que nos den más información. Todavía podemos conseguir estos tres artículos limitados que están disponibles en esta página. Solo tenemos que completar algunas misiones y me sorprende que todavía estén disponibles porque ya salieron hace como un mes. Entonces aprovechen para conseguirlos porque no están tan difíciles. También tenemos esta filtración de esta camisa que aparentemente pertenece a este grupo. Y lo que también sabemos es que están organizando un evento donde vamos a poder conseguir más artículos limitados. Esa camisa es el primer artículo de los futuros que van a salir. También tenemos esta filtración de este dragón que va a estar llegando próximamente a esta experiencia. Y también tenemos este tazón de fideos que posiblemente vaya a ser un futuro limitado. Aunque por el momento no se sabe porque solo es un modelo. Lo más seguro y lo que todavía no se confirma al 100% es que vayamos a tener un concierto de Ariana Grande. Aparentemente con la información de esta cuenta de Twitter, dieron algunos detalles de que esta experiencia de Roblox está desarrollando una habitación de Ariana Grande. Aparentemente tiene relación con este álbum de la cantante. Y lo más seguro es que vayamos a tener algunos artículos limitados, como por ejemplo este pasamontañas de conejo. Posiblemente sea un artículo limitado o también cueste Roblox. Si nos dan más información se los voy a hacer saber en algún otro video. Y ya para finalizar ya pueden conseguir todos estos artículos limitados que están disponibles en cada una de sus experiencias. Algunos todavía les quedan copias, algunos ya no tienen tantas copias, pero todavía se pueden conseguir. Tanto los limitados como las experiencias van a estar en la descripción del video. Si te gustó el video suscríbete y dame un like. Si quieres tener más información sobre futuros límites pueden hacer clic en alguno de estos videos. Yo soy tu amigo Li210 y nos vemos.